Bienvenidos al Informativo Televilla por el canal 8, cable operador Digitel. Comunícate con nosotros a través del 315-8386-118. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla. Hoy 16 de septiembre traemos las noticias más importantes del día. Silvano Serrano, candidato a la gobernación del departamento, habla de la Gran Alianza por el Norte de Santander que realizó el día de hoy. La gran alianza por el Norte de Santander, la alianza de ciudadanos y la alianza de expresiones políticas, sociales que hacen presencia en Norte de Santander. Hemos logrado convocar a los diferentes partidos, movimientos con presencia en el departamento. En el día de hoy, con agrado, con satisfacción, suscribimos un acuerdo con el Partido de Reivindicación Étnica, el PRE, que representa a ese grupo de hombres y mujeres que han logrado tener un espacio político para llegar a los consejos municipales, a las alcaldías de nuestros municipios, a la Asamblea de Norte de Santander, y hoy tienen la voluntad de acompañarnos a nosotros en la aspiración a la gobernación del departamento. El día de hoy, este acuerdo versa sobre las condiciones, desde la gobernación del Norte de Santander, impulsaremos la creación de la Alta Consejería para la Reivindicación Étnica, las políticas, los programas y los proyectos que desde esta secretaría y desde nuestro gobierno podremos impulsar para cada una de las comunidades que representa esta condición. Propondremos también una política pública que contenga los lineamientos generales de atención, de manera especial de inclusión a la población en el Plan de Desarrollo de Norte de Santander para los próximos cuatro años. La llegada a nuestra campaña, a nuestra candidatura de este partido político significa la consolidación de una propuesta que busca una nueva forma de gobernar que genere oportunidades para todos. Quiero hacer de esta manera un reconocimiento también especial a Víctor Suárez, quien además de estarnos acompañando nuestro partido, el Partido Conservador recibe y recibió días anteriores el acompañamiento y el respaldo también del PRE a su candidatura a la Alcaldía de San José de Cúpula. Este es un gran equipo, un equipo de hombres y mujeres que reconocen en la política la posibilidad de servirle a la gente. Aprovecho de manera especial este espacio y la presencia de los medios de comunicación para rechazar de manera vehemente y categórica el atentado que le quitó la vida a nuestro amigo y coequipero del Partido Conservador, a Bernardo Betancur. Este hecho desestabiliza, genera zozobra e incertidumbre para quienes estamos haciendo la política en Norte de Santander. Ahora vamos a participar en un Consejo Extraordinario de Seguridad, al cual hemos sido citados por parte de la gobernadora encargada de Norte de Santander, de las fuerzas de policía y ejército, donde expondremos precisamente esta preocupación y solicitaremos que se aclare quiénes son los partícipes de este hecho repudiable que llena de mucha tristeza a la región del Catatumbo, a Tibú y especialmente a la esposa de Bernardo y a sus familiares.